¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a ser polvo, voy a volver Voy a ser el viento entre los árboles Voy a ser la brisa que te haga reír Vuelvo a ser aire, vuelvo a ser pez Voy a ser tu aliento, voy a ser tu voz Voy a ser quizás tu responde a ser el viento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!